6 de cada 10 niños y niñas entre los 9 y 11 años de edad en México tienen miedo de tener un policía cerca. Además, uno de cada cinco adolescentes fue discriminado o discriminada en el seno de su familia. Lo anterior lo comentó en rueda de prensa Adrián Franco, vicepresidente del INEGI, quien agregó que el 14.2% de los niños, niñas y adolescentes opinó que no se respetan los derechos de su grupo de población. Estos datos corresponden al informe de resultados de la encuesta nacional sobre discriminación en ADIS 2022 que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, junto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. La encuesta también da a conocer que el 28.5% de niños, niñas de 9 a 11 años de edad respondió que las personas adultas no valoran su opinión en su colonia, por lo que se trata de una situación de discriminación. En los últimos 12 meses en México, el 19.4% de este sector de la población manifestó haber sido discriminado por parte de sus compañeros y compañeras de la escuela. El motivo principal, el 43.8%, fue por el peso o en estatura y el 32.1% por su forma de vestir.